¡Salud! ¿Una parucha para acá? ¡Salud! ¡Qué rico está esto aquí! No, pero no es a María que trae a Felipe para acá. Yo no creo que me va a dañar esta fiesta. Juan, echa para acá, por favor. Entonces tú me cajiste a mí para acá porque era algo de nosotros cuatro y mira con fin él llega. ¿Por qué tú no me dijiste que él iba a venir acompañando? Mira, yo no sabía. Es cierto, Juan, explícame. Escúchame a mí, escúchame a mí. Yo no sabía nada de esto, que iba a venir con esa mujer porque él y yo hablábamos que tenía que venir solo. Por eso le dije que en este río que nosotros no íbamos a ver. Ah, pero él no entendió cuando tú le dijiste que tenía que venir solo que la trajo. ¿Qué es lo que ustedes pretenden? Hacerme sentir mal a mí, pero ya. Es un injusto. Giné, no. Giné, escúchame. Giné, nada. Tú sabes que yo no me voy a poner para eso porque tú sabes cómo yo soy contigo y con Juan. Yo dejo de hacer mis compromisos que por venir a pasar la tarde bien y mira. Yo eso lo sé, Giné, yo eso lo sé, pero yo voy a controlar todo esto porque no es verdad que ustedes se me van a ir. ¿Quién? ¿Qué tú vas a controlar si ya él vino con ella? Yo supongo que ya no se va a ir. Giné, pero bájale dos. Giné, nada. Tienes cinco minutos para que arregle todo esto, si no me voy. Así es. Porque yo no voy a estar aquí sobrándolo. ¿Y yo también me voy? Claro. Ay, mi amor, yo vine con ella. Giné, escúchame, por favor. No se vaya. Escúchame nada, Juan. ¿Tú crees que es justo para mí? Dejo yo. Estamos gozando aquí en este río. Esta muchacha no puede venir dañando nosotros lo que estamos haciendo. Estamos, estábamos que diferente. No, no, no. Porque ya estábamos a ver así a cabo. Giné, no. Yo me voy a, yo voy a controlar esto. Ay, ay. ¿De qué manera tú lo vas a controlar? ¿Qué le va a decir que la deje en una guagua? Sí, que la madre que la tenga con la madre. Mira, ella es su esposa. ¿Tú crees que ella se va a ir? Por favor. Tiene diez minutos para solucionar esta vaina porque yo no puedo. Y míralo como ellos están muy agarrados de la mano, muy felices y yo aquí discutiendo cosas contigo. No, tú no estás viendo que ella se la está quitando. Mira, Juan, por favor. Vete y dale eso a él que le mandé yo. Vete a arreglar todo. No se vayan. Veremos. Felipe. ¿Qué es lo que? Tómala porque lo vinimos a disfrutar. María, ¿cómo tú estás? Todo bien. Mira. Saluda porque tú viniste para acá seguro porque tienes que saludarnos todo. Claro. No lo esperaba. No te esperaba acompañado, Felipe. Por eso organicé esta cosita ahí porque nos sentemos ahí. Sí, nos tomamos un par de... Es bastante calor que está haciendo. Ey, Felipe, por favor, tú, María, ¿puedes darme un segundito para yo hablar? Cinco minutos. No, menos tres. Tres. Sí, por favor. Por favor. Felipe, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Tú no estás viendo allí ni en detalle? Sí, la estoy viendo, pero... No, parece que tú no la estás viendo. Tú parece que no la estás viendo, ey. Escúchame bien, escúchame lo que tú vas a decir. Si yo te explico, tú no me lo vas a creer. Ah, explícame. Cuando yo estaba montando todo a la camioneta, yo pensaba que ella iba a ir para el salón por una amiga de ella que ella tenía. Ajá. ¿Y qué pasó? Y nos llegó y se nos puso la puerta ahí. Se te montó y tragó seguro la puerta. No, no, no. Ella me dijo que de aquí, si yo no voy, tú no vas. Bueno, Felipe, yo te voy a decir una cosa. Mira, la amiga de Ginny no se puede ir porque tú sabes que fue muchísimo que duramos para convencerla, para que ella viniera para este lugar. E incluso, mira el lugar que cogí, ¿eh? Donde... Por aquí no, no ve nadie, ¿eh? Tú no me puedes hacer quedar mal porque me dijeron que se van a ir porque... Eran nosotros cuatro esos los que iban a estar aquí. Yo no sé. Agarra a María, mandala por ahí con un motoconcho que se vaya para su casa. Yo creo que sí. Yo creo que voy a hacer eso. Porque esto no se puede. Y si se quiere poner brava y marca, si quiere que recoja todo. Invéntale, invéntale algo, invéntale algo. Dile, dile lo que está pasando porque... Yo voy a hablar con la mujer y le voy a decir que tú... Haz como que te la va a llevar. Yo no sé. Tú haces como que te la va a llevar porque en realidad yo necesito organizarme. Mira, tú estás viendo, mira qué belleza, ¿ves? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo sinceramente no sé ni para qué... Sinceramente, yo... Bueno. ¿Vos qué tú quieres? Te ayudo con María. Yo lo voy a llevar. ¿Qué? Te ayudo con María, le inventó algo. ¿Qué tú dices? Si yo la digo... Yo le voy para algún conyo y se vaya. Bueno, ve a ver. Ve a ver. ¿Tú crees que está bien ahí? Sí, ve a ver, organízate y yo voy a atar a él. Sí, míndale, pero yo lo voy a llamar ahora. ¡María! ¡María! Dime. María, mira, yo te voy a decir algo. Mirando hace rato que estoy. Esas dos chicas, veo a tus amigos por lo visto. Me imagino ayer por qué tú no me querías traer. Tú vas a tener que irte para casa. ¿Quién que vas a tener que irte? Tú misma. Es verdad que sí. Yo salgo de aquí, ¿no vamos los dos? No. Yo voy a llamar mi concha de confianza. Para que te lleve a ti. Fue que me llegó un mensaje ahí, que hay que recibir un dinero allá. Bueno, ahí está usted, usted el hombre, te responda. Yo de aquí no me voy sin ti. María, mira. Así que si tú... María, escúchame. El dinero te apuesto a tu nombre. No me importa, que se pierda. Y tienen que ir... Ah, ok, que se pierda. Que se pierda. Ah, no, pues sí. Para yo pedir ese dinero, mejor te pierdo a ti mil veces. ¡Ah! Claro que sí. ¡Mil veces! Bueno, yo te voy a decir lo siguiente a ti. ¿Por qué tú te piensas? Que yo voy a perder 200 mil pesos porque tú no quieres ir a recibirlo. ¿Y a mí qué me importa eso? ¿A ti no te importa? Ven, dame. Mira, déjame con... Déjame con... Como a ti no te importa, escúchame. Como a ti no te importa el dinero, el dinero mío, tú tampoco me va a importar allá. Tú y yo... Oye, tú y yo somos la pareja perfecta. ¿Qué pareja perfecta ni perfecta? Cuando tú tienes para donde quieras que yo salga, tienes tú que andar. Déjame lanzarme la voz porque estos chicos están mirando y no quiero que después piensen que yo no soy una persona prudente. Mira, ya te dije, tú te vas, recibes ese dinero y punto, ya. Tú sabes que me agrada. Yo bajo más tarde. Mira, me agradan ellas dos a mí. Así que, ven, vamos a unirnos al complot. Ya no son cuatro, ahora son cinco. María. ¿Tú entiendes? ¿Qué? Ok, pues como tú quieres unirte al complot, quédate con ellos porque yo voy a recibir mi dinero. Bueno, pues lárgate. Si tú quieres, quédate. Lárgate. Pero yo lo que te voy a decir, escúchame, cuando tú llegues a tu casita, donde nosotros vivamos... Nuestra casa. Oh sí, nuestra. Nuestra casa. Tu ropa va a estar recogida. Por fin. Porque no quiero una persona que quiera... Te dije hace tiempo, escúchame a mí. Te dije hace tiempo, mi amor, yo paso lo que... ¿Qué mi amor ni mi amor que tú me estás hablando a mí? No puedo estar lavando, llévala una lavandería. Entonces, si eso es lo que tú vas a hacer, perfecto, así que camina. No, espérate. Oye, ven. Entonces decir que yo a ti te voy a... Escúchame, espérate. No me sobres. No, tía amor. Es decir que... ¿Qué amor, mi amor? Cuando hay a punto de pedir casi 200 mil pesos. ¿Qué por el amor? El amor no hiciste, el amor no hiciste, ya. No me hables tú de amor a mí. Mejor agarra y vete. ¿Quién que se va? María, mira, por el amor de Dios. Ve a recibir ese dinero. Espérate. Siéntate y presentarme en tus piernas porque yo de aquí no me voy. Sin ti, mi amor, yo de aquí no me voy. Porque si tú piensas... Yo te voy a dejar solo para que tú hagas y deshagas, te equivocaste. Así que aquí me quedo. Pero, María, tú no viniste a disfrutar aquí en el río porque yo no te veo con trajes de baño ni nada de eso. Pero los trajes de baño que yo conozco no son como esa vestimenta que ella tiene. Entonces, lo que tú dices está de más. No, lo que pasa, María, es que ellas vinieron así, se sentaron, se están reflejando un poquito con los pies metidos en el agua, pero luego se van a poner sus trajes de baño. ¿Y qué te hace pensar a ti que yo también no lo voy a hacer? Porque yo estoy igual que ustedes, con los pies aquí recreándome con mi esposo. Sí, pero no. Me imagino que no me esperaban aquí. Pero yo sé que como que tú no tienes ese traje de baño. Esperamos otras personas, no ustedes. No, yo lo sé, mi amor. ¿Cómo te llamas tú, flequito? No te importa. No te importa. Ah, no te importa. No voy a escuchar de este nombre. Yo solamente vine a disfrutar aquí. Yo lo que quiero es que en este río disfrutemos, tomemos un poquito de alcohol. Tú le invitaste a ellos. Entonces, no me importa. ¿Cómo te llamas? Escucha, este río es libre. Esto es para todo el mundo disfrutar. ¿Por qué tú tienes que estar preguntando? ¿Qué te importa a ti? ¿Cómo ya se llama? Es bienvenida. O no me importa. Como tú quieras. Pero ya que estamos aquí, ¿tú tomas? ¿Dónde está la mía? Yo se la busco. Sí, por favor. ¿No te importa que no esté tan fría, por favor? ¿Cómo este te la vas a beber? Es regalada. Es regalada. Es muy inteligente ustedes. Yo necesito que nosotros tengamos un ambiente de amistad. Pero ni contigo, Juan, que tengo tiempo conociendo. Tengo amistad. No tardes. Si no voy detrás de ti. Bueno, yo lo que creo es, María, que tú estás hostigando mucho a Felipe. Tú no tienes que estar opinando en mi relación. Mira, tú tienes que darle honor a tu nombre. ¿Tu nombre cómo es? Yo me llamo como tú quieras. Sí me importa. Como tú quieras. Ah, sí me importa. Mi amor, mira. Suéltame. Escúchame. Te estoy escuchando. Mira. ¿Cómo te explico? Con la boca. No pude evitarlo, no pude evitarlo. Yo estaba montando todo a la camioneta y llegó a la guagua, se montó y no quiso salir más. Porque mejor no viniste y me diste un cuento y decía que ella se te presentó algo. Tenías que llegar con ella. Pero no te preocupes. No te preocupes. Ella se va a tener que ir. Se va a tener que ir porque me llegó un dinero y ella es al nombre de ella que está. Ella no se va porque ella entró en confianza. Tú no ves cómo estaba ahí sentada. ¿Qué confianza y confianza? Usted lo que tenía era que decirle que se mejor se fuera, que ella no cabía aquí. Y después no lo dijiste tú porque tú eres su esposo. El que la tenía que echar eres tú. Mi amor, pero tú no escuchaste lo que yo le dije. Mi amor nada, Giné para ti. Es una pregunta. ¿Ustedes son parejas? No. ¿Y si? No. No. ¿Somos amigos? No. O sea, no tienen experiencia para opinar en la mía. Ah, tú sí tienes muchas, ¿verdad? Tengo mucho sueño de casada, sí. Se nota. Tú tenías mucho tiempo que no salías a gozar. ¿Qué te digo? En mi casa es una guagua, la usa mi esposo y cuando me da la ganas de salir como ahora, por eso estoy aquí. Pero créeme que no tengo restricción alguna para salir. No, yo lo que creo es que tú estás aquí porque Felipe está gozando con nosotros. Exacto. ¿Sabes que yo no sabía que iban a estar aquí esas dos chicas? Por eso dije que no me esperaban. Tú sabes. Pero él no te invitó, ¿verdad? No tiene que invitarme, mi amor. Somos tal para cual. El matrimonio ya es una sola persona. Se nota que tienen un lindo matrimonio. A veces no es muy bueno ser tan protectora de matrimonios, María. No malinterprete, mi amor, de protección hacia algunas personas. Más bien respeto y confianza. Mi esposo y yo tenemos mucha confianza. Bueno, yo no sé. Mira, yo voy a gozar de lo que vine aquí. Esa confianza. Mira, gracias por elegir este lugar porque me encantó. Wow, sinceramente. Gina, mira. Gina, escúchame. Mira, Felipe. Tú sabes que a quien yo amo es a ti. Se nota. Tu amor es tan claro. Es que tú tienes que entender algo. Yo no tengo que entender nada. Tú solamente tienes que ponerte claro porque yo acepté que tú estuvieras con ella. Pero tampoco voy a aceptar que nos planea de nosotros que tú la traigas a ella. Gina, escúchame. Así que pon tu cabeza en órbita donde tú quieres estar. Porque esta situación yo no la voy a soportar por mucho tiempo. Gina, mi amor, escúchame. Tú sabes que todo lo que compramos fue para nosotros disfrutarlo. Sí, ¿no? Simplemente fue un pequeño error. Hubo un pequeño error. O sea, ya lo cometí. Lo cometí por hacer que ella se montara, pero no tenía otra opción. Mira lo que te voy a decir. Felipe. Vete que te llame. No, 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 no. Que llame si quiere llamar. A mí no me importa. ¿Sabes por qué? Te digo algo. Por mi amiga. Te voy a decir esto. Si tú quieres dame media hora que estoy ocupado. Mira Felipe, vete para allá. Felipe, tú te quieres. ¿Te puedes callar, por favor? Ay, Dios mío. Esa mujer es insoportable. A mí no me importa. A mí que me importa eres tú. Por mí, si ella quiere que llegue a la casa y recoge su ropa y se alargue. Ya me tiene cansado ya con esto. Recogérsela porque tú no se la has recogido. Porque tú tienes tu madre porque ella... Porque yo no tengo que estar recogiendo. Y fácilmente se la recojo. No lo dudes. No. Es lo que pudo que tú se la recojas que es diferente. Dine. Pero mira lo que te voy a decir. Dine, escúchame. Yo le voy a llevar la cerveza porque no puedo ser mal educada. Pero tienes hasta hoy para que decida. ¿Quién queda una si no voy por aquí? Yo la recibo. Dine mi amor. ¿Qué dijiste? Me imagino que era comprando la que tú estabas y mi cerveza. Mira, toma. No me toques. Pero eso está vacío. ¿Tú compraste alguna? Ah, bota el ching que te tocaba. Era más fácil decir no había. No, es que no quería saltar el desaire. Yo soy muy madura. A mí no me importa eso. Se nota. Mira, tú sabes que yo he notado una... Como una inquietud en ti después que yo estoy aquí. ¿Te molesta mi presencia? No, porque no te conozco. Tu presencia para mí es un cero a la izquierda. Ah, pues debería mejorar un poquito y disimular. Porque por lo visto te está afectando. Es que no te conozco y no tengo que disimular nada contigo. Tú sabes. No podemos conocer si tú quieres. No quiero conocerte. No me interesa. Ves que sí está un poquito... No, porque es que no me gusta hacerme amiga de extraña. Así de que tan de repente. Mira, no me importa. Pero si tú no la quieres y está vacía, no estés quitándote eso. Debería tener un poquito más de educación. Porque por lo visto tú tienes un aire muy... Hey, vas a hacer algo porque yo sí estoy muy ocupada y no me interesa hablar nada contigo. Ok. ¿Dónde está mi esposo? Que tú vienes de para allá. Juan. Llega. ¿Y ahora? Eh, mira para que entretenga a Felipe un rato lo que yo y mi amiga hablamos algo. O si quieres saber te puedes quedar. Cuéntenme. Cuéntame, cuéntame. Aquí nadie está de chiste. Yo lo sé, que tú te has enojada conmigo, pero cuéntame. Mira, no sé lo que vamos a hacer, pero no quiero que esta mujer esté aquí. Vamos a tener que hacer la que sepa, ya que tú dispones, ¿qué hacemos para hacer? Bueno. Mojarla. ¿Tú crees que eso va a ser suficiente para que ella se vaya? Claro, ella no vino con ropa de... Exacto, ella no carga ropa. Por lo menos algo bueno sabes tú, que no tiene más ropa. Ya, deja de estarme culpando, Gina. Yo te voy a ayudar. ¿A quién me voy a culpar a ella? Está bien. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que entretenga a Felipe, que no venga para que en todo este rato, no sé lo que le vas a inventar. Busca en cerveza, que se acabaron, lo que tú quieras. Ok. Pero date rápido. Sí. Ok. Haz algo bueno por el día de hoy. Una cerveza vacía de hoy. Ajá. ¿Y mi esposo no ha llegado aún? Ponle un GPS para que sepa dónde él está. ¿Y dónde está...? ¿Pasa algo? Que no somos detectives ni guachimanas de tu esposo. Eh, ¿tú tienes algún problema conmigo, chica? No, por el momento ninguno, tú sabes. Ay, ya tengo como calor. Sí, tuve. Ajá. A ver, wait, wait. Ey, no me importa. ¿Pero qué? No te voy a decir, escúchame. Ay, bastante grande que soy yo para tú no verme. No, pero qué imprudente tú eres, déjame decirte. Es que yo me acostumbro. Falta de respeto. ¿Tú tienes algún problema conmigo? No te voy a decir, escúchame. A ver. Ah. Ves, que yo también, aunque sabes qué, me gusta que me mojen. No, no, hermanos. ¡Ey! Que no. Está bien. Bueno. A ver, ¿tú tienes algún problema conmigo? No, lo que pasa es que tú no... No hables contigo. Tú. ¿Tienes algún problema? Y no te la, por favor. Y lo de ella es muy risota. ¿Tú tienes algún problema conmigo? A ti, risito. Porque esto aquí no se va a resolver si tú tienes algún problema conmigo. ¿Dónde está mi...? Ah, estás hablando como tú dijiste... Aparte de eso, tiene problemas auditivos. Todo lo que tú quieras decir. Aparte de que no tiene problemas... Tiene problemas de visión, tiene problemas auditivos. María, vete un café. Cállate tú. Me dijiste que no me viste aquí, ahora tampoco me está escuchando. Mira, no tenemos nada que hablar. Si tú dices que yo tengo algún problema contigo, pregúntaselo a tu esposo. Entonces, sí, hay un problema aquí. Bueno, Felipe. Yo tengo para decirte, o tú te organizas, o dejas a María, o dejas a Giné. Y te quedas solo. Yo te voy a decir la verdad. Yo creo que yo me voy a quedar ahí con Giné. Por cierto, ¿qué es lo que tú haces con María? No, es que no es fácil. Desde que tú llegaste al río, María no se te ha despegado en un segundo. Te ha voceado. Te ha requetevoceado. No te deja ni siquiera que tú te bañes. Mira cómo tú viniste. Esto no era por una discoteca. Esto era para un río que nosotros vinimos. Ya nosotros no hemos tomado toda la cerveza. Ya nosotros hemos disfrutado. Ya Giné está aquí, ya. Entonces... No, y yo me bebí un chiste de la cerveza porque Giné me dio. O sea, me la mandó contigo. No, claro. Si no, tampoco ni así. No, y así. Y yo te voy a decir algo. María me tiene cansado. Te voy a decir una cosa. Yo no puedo desaprovechar. Yo tengo que estar bebiendo mi cervecita porque yo tengo que darle muchísima cotorra a la amiga de Giné. Que me gusta muchísimo. Sí. No, yo lo sé. Tú sabes lo feliz que nosotros hubiera notado. Si el pegamento este no hubiera andado conmigo. Pero esa mujer sí anda pegada tú. No, y eso era agarrado. Ella quería estar ahí conmigo abrazado. Desde que nosotros salimos de aquí para llegar arriba. Yo te voy a decir una cosa, Felipe. Mira, yo eso me tiene cansado. Mira lo que ella hizo. Mandar un dinero que ella era la que tenía que recibirlo. ¿Eh? Mira, Felipe. No fue. Oye. Yo te voy a decir una cosa. Uno no puede obligarse a ser feliz. Me estoy yendo en sentimiento ahora mismo. De verdad, como amigo, lo que te estoy diciendo es que te organizes. Porque en sí es más. No es por nada. Pero yo con una mujer como María no estuviera. Giné, tú la ves que ha hecho todo para estar contigo. Nos hemos ubicado. Nos hemos venido a los ríos. Nos hemos visto por ahí. ¿Tú entiendes? Y tú ves la forma de Giné. Muy diferente. Sí, sí. No, yo entiendo. Yo le dije a ella, mi amor, no te sientas así. Yo sé que tú estás incómodo y yo soy culpable de todo lo que está sucediendo. Pero en verdad yo voy a solucionar todo eso. Yo lo que te voy a decir es que ya se quieren ir ya. Ya se quieren ir y Giné me dijo a mí que de parte de ella no la siga buscando. No, no. Yo no voy a dejar que eso pase. Bueno. Yo ahora mismo voy a hablar con María y le voy a poner los puntos claros. Digo, mire, está pasando esto y esto y esto y esto aquí. Yo lo siento. Recójame mi ropa cuando usted llegue a la casa que yo me voy. Usted y yo no sigamos más desde hoy. María. Me voy a quedar con ella. María es una mujer muy, muy, jesús. No, no, no. Esa mujer no le aguanta nadie, mi hermano. ¿Sabes lo que me diga? Yo no me agrado contigo tampoco, Juan. Porque tú sabes como tú eres también. Es porque a mí no me esperaban, parece aquí. Oye. Las mujeres pudieran agarrar y tirarle agua. Pudieran tirarle en el río, sí. Las mujeres me dijeron que vinieran para acá. Bueno, organízate con eso. No, no, no. Yo voy a ir con ella ahora mismo. Yo voy a terminar con ella. Yo me voy a dar un chapuzón en este río. Dale, dale, dale. Dale. Yo lo voy por aquí. ¡María! Mira, Felipito, como me mojaron esas mujeres. Vámonos de aquí ahora mismo. Que no estoy dispuesto a seguir tolerando esto. Mira. Debieron de hacerte eso y algo más. Para que no te deschicle. Pero tú eres mi esposo. ¿Cómo tú te atreves a hablar así en vez de... Y otra cosa que te voy a decir. La que se va, va a ser tú. No, yo no me voy sin ti de aquí. No, no. Oíste. Ahora bien, explícame tú a mí. Explícame tú a mí qué está pasando aquí. Porque esta no me importa, dijo. Te voy a explicar ahora mismo. Y a ti que me explicara. Sí. Te estoy escuchando. Yo te estoy esperando solamente para eso. Ah, ¿tú me estás esperando a mí? Sí. Eh... Oye, piensa bien. Espérate, espérate. Piensa bien lo que tú me vas a decir. María. María, escúchame. Piensa bien en lo que tú puedes perder un mujerón como yo. Pues tan grande que tú eres. Eso no cuenta. Escúchame lo que te voy a decir. En primer lugar, no es verdad que yo voy a vivir en una vida así. ¿Qué vida? Queriendo me restringir todo. Que yo no pueda salir para ningún lado. Yo te cuido. Que tengo que salir con ese chicle pegado ahí. Yo no soy chicle. No. Soy la esposa que cuida de ti. Que esposa ni esposa. Yo no soy feliz contigo. No lo soy. Aun tú teniendo dinero, yo prefiero tener una persona sin dinero y que yo pueda ser feliz. ¿Y cómo tú me dices eso a mí? Si tú sabes que yo te lo que hago. Esa chica es quien va a ser mi esposa. ¿Qué tú dices? Creo que con esto creo yo que no te va a quedar otro remedio que agarraje y te para la casa. Pero que descarado. Descarado no. Te estoy diciendo lo que yo siento. Tú tienes a tu chula acá conmigo. Sí. Sí. Que no se te olvide que la del dinero aquí soy yo. Dinero. Dinero. ¿Qué dinero? Yo con dinero soy feliz. Búscate una persona que se atenga a lo que tú quieras. Que si tú no sales con él, que no salga. Pero yo no. Yo necesito libertad. Nosotros y yo podemos hablar. No tenemos que hablar nada. Me quedé con Giné. Giné va a ser mi esposa y punto. Y si me voy a quedar con ella. En el río. Te puedes ir. Dame la llave de la guagua. Qué guagua ni guagua. Tú me regalaste esa guagua con papel y todo. Te puedes ir. Felipe no me haga eso a mí. Felipe. Mi amor. Ya verás. Cásate conmigo, Melissa, por favor, ¿sí? Perdona, pero yo a ti no te conozco. Tú lo conoces. Melissa. Melissa. ¿Te conoces? ¿Es en serio que tú estás diciendo que tú no me conoces? ¿Y cómo tú estás viniendo? Y ya tenemos tres años de noviazco, ¿eh? Que no te conozco. No sé de dónde eres. Así que, por favor, quítate del medio que vamos a pasar. Melissa, tú sabes el esfuerzo que yo hice para conseguir este regalo. Melissa. Para que nos casemos tú y yo. ¿Que me case con él? Mira, si esto es una broma, por favor, ya levántate que yo a ti ni siquiera sé tu nombre. Yo no sé de dónde tú eres. Melissa, ¿cómo tú puedes hacer una cosa así? ¿Eh? Delante de tu amiga. Ahora que por fin conozco a tu novio. Ese no es mi novio. Así que, por favor, deja el relajo con eso. Melissa, por Dios. Mi amor, mira. Señor, ¿de dónde usted conoce mi nombre? No. No. Ah, que no. Melissa. Melissa, amiga. Que te pares del piso. Que no nos conocemos. Tú sabes de dónde eres y no te quiero ver, permiso. Yo no, no sé cómo él sabe mi nombre. De seguro. Es que es muy común, seguro es por eso. Sí. Yo creo que sí. Le voy a decir a mi madre que me lo quise. Mira, amiga, yo te quería preguntar. Yo estoy pensando en que tú fuiste y que planeaste todo esto para hacerme una broma a mí. ¿Una broma? Claro, yo te conozco. Yo estoy más que segura que esto no es una broma, que esta persona te conoce porque mencionó tu nombre Y aparte, nadie se va a pedirle matrimonio a alguien que no conozca. Pero yo te dije a ti que no conozco a ese señor. ¿O acaso tú crees que yo me voy a meter con un hombre de su nivel? No, por favor. Lo que te voy a decir. Yo digo que tú y yo tenemos mucho tiempo de amistad. Por lo tanto. Es demasiado injusto que tú no seas sincera conmigo. El deber tuyo es decirme. Pero que te estoy diciendo, Elizabeth, que no sé quién es este señor, ni de dónde es, ni de dónde le salió proponerme matrimonio. Y ni siquiera sé cómo se sabía mi nombre. Mira, yo sé que tu nombre es muy común, pero nadie te iba a confundir así. Ya, hasta si tú quieres, soy la madrina de tu boda y te conozco. Madrina de... No. No, mira, no juegues con eso porque a mí no me interesa para nada ese tipo de hombre. Te lo he dicho. Pero mira... Mi novio, mi novio es un hombre muy refinado y no anda por la calle así vestido. Así que, por favor, te pido que no juegues con eso. Que él no te ha quitado los ojos de encima y aún así sigue con el anillo en la mano. Y otra cosa más es... Que yo no conozco a tu novio y tienes supuestamente un año de relación con él. No, yo te dije que te lo iba a presentar. No me lo presentas. Més tras mes me dice que viene y nunca llega, siempre se le presenta algo. Entonces qué casualidad que tu novio, yo no lo conozco y viene y aparece esta persona. Que ese señor no es nada mío. Mira lo que te voy a decir. Yo te digo que si tú no me tienes confianza, nuestra amistad no puede continuar. Porque yo no voy a tener una amiga que desconfíe de mí y no puede sentirse la conmigo. En serio, Elisa. En serio. Elisa, yo quiero que tú me expliques por qué tú hiciste eso. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué me negaste delante de tu amiga? Oye, necesito una explicación ya que tu amiga no está aquí. ¿Eh? ¿Tú no podías ponerte otra ropa para venir a hacer eso? Por lo menos para esta ocasión cambiarte adecuadamente. No con esa ropa. ¿De dónde tú saliste? Tú sabes que salí del trabajo y no me dio tiempo llegar a casa. Sí, pero... Porque quería sorprenderte con este regalo. Sorprenderme, wow. Sorprenderme. Qué sorprendida. ¿Tú crees que eso está bien lo que tú hiciste, Elisa? Bueno, está bien porque a mí no me gusta la manera en que tú viste. Tú sabes perfectamente que si tú ibas a tomar esta ocasión para tú pedirme matrimonio, tú deberías por lo menos ponerte una camisa más decente, un pantalón limpio. Escúchame, Elisa. Dime. Te dije, salí del trabajo, no me dio tiempo ir a la casa a bañarme, fui corriendo. Tú no sabes el esfuerzo que yo hice para conseguir este regalo, para regalártelo. ¿Eh? Para pedirte matrimonio. ¿Eh? ¿Qué tan...? Yo no entiendo de verdad por qué tú me haces eso a mí. ¿Tú sabes por qué? Si en verdad tú dices amarme como tú lo dices. Ay, por favor. ¿Por qué te avergüenza de que tus amigas sepan de que yo soy tu novio? Porque a mí no me gusta que tú andes así, que no me representes. ¿Cómo es posible que tú vengas y te digas... Oye, cuando tú te hincaste ahí, yo no sabía ni qué hacer ni qué decir. ¿Tú sabes qué era lo que tú tenías que decir? Sí, mi amor. ¿Qué sí? Acepto casarme contigo. Ay, no, por favor. ¿Eh? Para que ella se llevara una mala impresión de mí. O sea, que tú vives con eso. ¿Eh? Yo no vivo con eso, pero se supone que tú tienes que agradarme a mí. No andás. Mi amor, oye, no podemos vivir de la apariencia. Tenemos que vivir tal como somos. Oh, sí. Entonces, después que ella vea quién tú eres. Ay, ese es el novio de Melisa. Va a decir, mira, Melisa tiene un novio que anda todo mal vestido. Y le pidió matrimonio a ella con una... No. Y en un lugar así como ese. Melisa. Déjame decirte una cosa por última vez. ¿Cómo tú te sentirías que a ti te encuentren lavando en la terraza? En una lavadora. Llena de agua. ¿Eh? Sin bañar. Y que yo diga, miren, esa es mi esposa. Ay, es muy diferente. ¿Eh? Ah, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, a lo que yo puedo ver. ¿Tú no sientes amor? Mira, yo no vine aquí para estos tipos de trabajo. Así que yo prefiero irme a mi casa, que creo que me están llamando. Y tú y yo hablaremos después con respecto a esto. Ah, y la próxima vez que tú consideres pedirme matrimonio a mí, por favor, ubica un lugar que sea de clase y cámbiate de ropa. Elisa. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amor, pero ¿y tú de dónde vienes? ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo vengo del parque. Sí, ¿qué pasó? Tú me tienes confianza a mí. Claro, pero ¿por qué tú me preguntas eso? Porque tú sabes que todo el tiempo nosotros tenemos de amistad, tú, yo y Melissa. Cierto. Entonces, ¿tú sabes que nosotros no conocemos su novio? ¿Tú sabes qué? Que yo siempre he tenido la curiosidad de por qué ella nunca nos lo ha presentado. Porque por mencionarlo, adivíname, ya yo creo que lo conozco. Pero en sí nunca se ha dignado en mostrarlo, en traerlo a ser nosotras, no sé. Hoy, eh, nos fuimos a desayunar al comedor donde siempre vamos. Sí. Veníamos bajando y cogimos para el parque. Ah, ¿tú estabas con ella? Sí. ¿Y dónde quedó? Y una persona le pidió matrimonio a ella. No juegue. Y supuestamente ella no lo conoce. ¿Cómo? Dice que ese no es su novio. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo? Porque andaba, como parece que salió de trabajar, con ropa de trabajo. Pero que su novio no esté aquí por lo que ella ha dicho. Yo no sé ni tengo entendido qué pasó, qué no pasó. Simplemente esa persona con un anillo y le pidió matrimonio y ella dice que no lo conoce. Me dijo que si yo hubiera ocasionado esa broma, yo le dije que yo así no relajo. ¿No fuiste tú entonces? No, tú sabes que no. ¿Qué entonces? Eh, para no le darte el cuento, yo le pregunté que si ella lo conocía. Sí. Le dije, si es tu novio, dime la verdad porque una persona no se va a prestar para hacer tales cosas sin conocer a una gente. ¿Pedir matrimonio es algo que amerita seriedad? Me dijo que no. Yo me sentí mal, ¿tú sabes por qué? Porque yo le dije a ella que es muy injusto que nosotros con tanto tiempo de amistad no conocemos su novio y que me fuera franca que me dijera si es verdad o es mentira. Te confirmó si es él. Me dijo que nunca relaje así. Que ella no estuviera con una persona de tales fachas. Mira. Y yo me sentí incómoda, ¿sabes por qué? Porque yo estoy más que segura que una persona no se va a prestar para eso. Entonces, tú deduces aquí que ese sí es su novio. No sé qué pensar. Pero, ¿qué ella ganaría con decir que no? Porque de fin de cuentas, hace años que esa persona está. Entonces, ¿qué ella gana con también, yo digo, de decirle que no si de verdad es su novio? No sé, yo no sé, ahora mismo no sé qué pensar. ¿Sabes qué? Más bien, aquí no se puede pensar. Más bien, tenemos que hacer. Vamos a buscarlo a él y vamos a hablar con él. Que no lo conozco, yo no lo figuré bien. Estaba tan pendiente. ¿A qué ella iba a decir? Que iba a decir que sí, si iba a decir que no. Que no me percaté quién era, porque es una persona que yo nunca lo he visto. No, pero esto está extraño. Esto está muy extraño. Y lo que más me hace es, que si somos amigas las tres, ¿por qué ella tendría que ocultar tan desinformación? Ahora bien, ¿por qué no le dijiste, muéstrame una foto de tu novio? ¿Le dijiste eso? Tú sabes que ella nunca nos lo ha querido demostrar, supuestamente ella no tiene foto. En el momento, tú sabes que hoy yo no iba a tener cabeza para estar sacando conclusiones ni de eso. ¿Y ahora quién te va a sacar de la duda? Porque yo tampoco lo conozco a él. Yo lo que quiero es que tú no le digas que yo te conté nada. Simplemente tú le preguntas, normal, que cuando viene su novio, que tú le vas a preparar una fiesta o no sé qué. A ver cómo ella va a reaccionar. Perfecto, no te preocupes, vamos a hacer el asiento. ¿Cualquier cosa estamos en contacto hoy? Sí, yo te llamo. Ok. Mami, ¿tú no sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Adiós, pero Andrés no me pidió matrimonio en la calle. Pero eso no tiene nada de malo. ¿Cómo? ¿Cómo que no, mami? Si tú lo hubieses visto como él estaba vestido y lo hizo delante de mi amiga, ¿tú crees que ese es el lugar correcto para él hacer? ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Y cómo estaba él vestido? Con ropa de trabajo, me supongo yo. Con bota, una camisa así, toda maltratada. No, mami. Pero tú sabes que ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo de él. ¿Cómo tú vienes a sentirte mal por eso? Mejor siéntete contenta, alegre, orgullosa, porque sabe que él te quiere y te ama. No, a mí no me gustó eso para nada. Aparte de todo eso, ¿tú crees que eso es justo, que yo no me merezca algo mejor que eso? Que él me buscara un lugar más delicado, que se vistiera adecuadamente. En presencia de mi amiga, ¿yo quedar como que baje de nivel? No, mami. Ah, ¿y qué tiene eso que ver tu amiga, oigan? Bueno. Delante de tu amiga. Claro, para mí es importante la opinión de mis amigos. Y yo no voy a permitir, yo no voy a permitir que Andrés a mí me falte el respeto prácticamente haciéndome eso, porque por lo menos un cambio de ropa formal, limpia, peinadito. No, mi hija, pero yo creo que tú estás, yo no, yo ni entiendo. Claro, porque como tú vienes a reclamar una cosa así, a decir que te sentiste mal, y que él no tenía que pedirte matrimonio, ni darte anillo delante de tu amiga. ¿Y quién es tu amiga? Mi amiga. Dime. Después se lo dice ella a todo el mundo. ¿Y qué tiene eso que ver, mi hija? ¿Qué tiene eso que ver? Mami, mira, yo tuve que hacerme, ahí estáis escribiéndome, yo tuve que hacerme que no lo conocía, y decirle que si esto era una broma que parara. ¿Tú entiendes? Yo tuve que hacer como si Andrés fuera un desconocido totalmente. Entonces, lo que yo te tengo para decir es que tú lo que tienes que hacer, si te da cosa que tu amiga o la gente sepa de que Andrés es tu novio, lo que tú tienes que hacer es dejarlo. Claro, déjalo entonces para que no estés pasando cosas con él. Yo estoy evaluando muy seriamente eso, porque no es verdad que yo voy a salir con Andrés y Andrés todo el tiempo va a estar en lo mismo. Entonces, cada vez que ustedes salen es así, con esas ropas. Claro que sí. No, mentira tuya. Mentira, porque yo lo he visto vestido de otra forma, de otra manera. Vestido de otra manera, pero no elegante. A mí no me gusta andar con personas que no anden bien vestidas, porque yo por lo menos me preocupo todo el tiempo de andar peinada, bien vestida y con un olor rico. Andrés ni siquiera un perfume se compra. Claro, claro, tienes razón. Claro, eso es verdad. ¿Sabes por qué? Porque tú no trabajas, tú te pasas los 30 días del mes en la casa acostada tirándote fotos, andando con tu amiga y ya, pero Andrés sí trabaja. Andrés sí trabaja. ¿Tú le vas a dar la razón a Andrés? No, claro que sí, porque se la merece. Mejor habla con él y dile que no es justo que él ande así y que me pida matrimonio en otro lugar mejor, mejor acondicionado y un ambiente más bonito. Y así yo llevo a mis amigos y puedo decirle, mira, él es mi novio y me está haciendo la propuesta de matrimonio, de lo contrario, yo no voy a aceptarlo. Está bien, yo voy a hablar con él. Claro, claro está, voy a hablar con él, pero ¿sabe qué? Yo voy a hablar con él, a decirle que se busque otra novia. No. Y que te, claro que sí. Tú no puedes hablar con él. Claro que sí, eso es lo que es volver con él. Y se lo voy a decir, inmediatamente lo vea. Ahora tú estás en mi contra. Ahora tú estás en mi contra. Francisco, yo quisiera como hacerte una pregunta. Dime. ¿Qué tú harías, en un sentido, si tú le pides matrimonio a la novia tuya y por casualidad tu novia va con una amiga y ella te niega? Como que quién es usted, que quién es... Bueno, te voy a decir algo. En ese caso, ahí mismo terminaríamos la relación. Terminamos de una vez porque yo no voy a estar con una mujer que no me ame. Francisco, porque tú no eres fácil. No, claro, es que si yo tomo la iniciativa... Tú no andes en sentimiento con nadie. Escúchame. Es que si yo tomo la iniciativa de decirle, por ejemplo, a la persona que yo amo, eso es difícil. Tú ir a pedirle matrimonio a una persona es muy difícil. Porque... Y eso es un acto de valor. No, y con los esfuerzos que quizás tú lo harías. Tú me entiendes. Que a veces tú, por ejemplo, tú salgas... Tú estés trabajando y que tú salgas de trabajar y ni llegues a la casa para... Para tú sorprender a tu novia. ¿Eh? Y que de un momento ella te haga eso. Mira... ¿Por qué tú me haces esa pregunta? Yo te voy a decir la verdad. Ya que nosotros somos hermanos. Pues que me pasó con mi novia. Pero... ¿Tú preparaste algo lindo para ella? Yo compré un anillo para pedirle matrimonio. O sea, le pedí matrimonio. Cuando le pido matrimonio, ella mira a la amiga y mira para el otro lado y me dice que quién soy yo. Que ella no me conoce. La amiga le pregunta qué. Pero que él te mencionó tu nombre. Pero... La pregunta es... ¿Tú fuiste a un lugar específico? ¿Preparaste algo bonito para ella? ¿Una sorpresa? No, no, Francisco. Lo que pasa es que cuando tú sientes el amor fuerte por una persona, no importa en el lugar que tú se lo pidas. No importa en el momento y como tú estés. Pero escúchame. Mira, yo le pedí matrimonio en un parquecito que hay, en el peatonal. Sí. En el puente peatonal que él hay. Ella iba pasando con una amiga y yo estaba sentado esperándola porque yo sabía que ella iba a pasar por ella. Pero tú fuiste así. Sí, claro. Yo vengo de trabajar. Yo estaba trabajando. ¿Y qué tú crees que yo iba a pensar viéndote así? ¿Eh? ¿Tú crees que está mal? Está mal porque... Tú estás pidiendo matrimonio. Uh-huh. Tú tienes que organizar algo bonito para la impresión. Tú sabes que la primera impresión es lo que vale. Sí, sí. Ella se sintió un poquito mal porque te vio así. Pero habla con ella. Organízate. Y pídele matrimonio de otra forma. Yo creo que... Llevar a la playa, no sé. Organízale algo. Yo creo que... En verdad yo creo que ella no... Ella no siente el mismo amor que yo siento por ella. Porque si ella había sentido el mismo cariño, el mismo amor... Yo no creo, ¿no? Ella no me había hecho eso. Yo no creo, no. Lo que pasa es que ella... Seguro se asustó o algo. Por verte así. O no quería... Que nadie le dijera que... Ese es tu novio. Ese es tu prometido. O lo que sea. ¿Tú entiendes? No todo el mundo estaba preparado para una impresión así. Y para una propuesta así. Yo creo que... Melisa no me quiere. Tendré que darme un tiempo. Si yo vuelvo a hablar con ella, le voy a decir que por lo menos ya... Que se consigue una persona que sin verdad no tenga... Que no tenga que andar así como yo ando. Porque yo siempre ando trabajando y... Exacto. Y es lo mejor. Y es lo mejor. Creo que voy a hablar con ella sobre eso. ¿Está bien? Una pregunta. Saludos. Saludos. Eh... ¿Usted conoce a ese señor que estaba aquí sentado con usted? Si, claro. Eh... Mire, yo le hago esta pregunta. Usted me va a decir que yo soy un poco intrometida. Es porque... Esa persona le pidió matrimonio a mi amiga. Y ella dice que no la conoce. Ah, de eso estamos hablando casi ahora mismo, sí. Él es mi hermano. ¿Y usted sabe quién es su novia? ¿Cómo se llama? Por si acaso. Sí, Melisa. Saludos. Mire, lo que pasa es que ella es mi amiga. Y ella me parece que no me tiene confianza en mí. Porque ella me dice que no conoce a esa persona. Y usted me dice que es su hermano y su novia es Melisa. Sí. ¿Y por qué ella le hizo eso entonces? Yo no entiendo. Mira, lo que pasa es que mi hermano... Mi hermano siempre es de la persona que él se preocupa más por el trabajo que por otra cosa. Mi hermano siempre está atento de nosotros, de mami, de la casa, de su negocio, de sus fincas. Y siempre, siempre, siempre quiere estar a la cabeza de todo. O sea, te estoy diciendo que él siempre quiere estar metido en la finca. Cuando sale de la finca se va al trabajo, cuando sale del trabajo van de mami. Que es una persona que es muy comprometedora con su trabajo. Sí, es una persona que se empeña mucho y se entrega mucho. Pero si eres una persona así, ¿por qué Melisa entonces dijo que no lo conocía? Que no era su novio y siempre no ha mentido con ese tema. Bueno, él me estuvo explicando la situación ahora mismo. Y yo veo de la parte de Melisa algo que ella tenía que hacerlo. Porque él la tomó de sorpresa. Y más como él está vestido, él va para la casa ahora. Eso no es un motivo. Porque si usted tiene una relación con una persona. No importa el lugar, la vestimenta, cómo se encuentre. Lo importante es el amor y el detalle. ¿Tú me entiendes? No todas las personas se arriesgan a pedirle matrimonio a una gente delante de muchas personas. Y quizás él no lo quiso hacer algo básico, común como todos. Llevarle a un restaurante, pedirle matrimonio. Él quiso hacer algo a su manera, como él es. Porque lo mejor que una persona tiene es no perder su identidad para complacer a otra persona. Uno siempre debe ser uno mismo ante todo. Sí, mi hermano. Y te voy a decir algo. Mi hermano es de la persona que tiene más dinero en este pueblo. Entonces yo no entiendo por qué Melisa no ha vivido mintiendo a nosotros a sus amigas por algo tan insignificante como es un cambio de ropa. Tú sabes que hay personas que son de esa forma y hay que querer a cada quien como es. Eso sí. Ya ni tú ni yo vamos a poder cambiar eso. Ellos tienen que organizarse, ellos, su vida, los dos. Tienes razón. Y disculpe que le hice otra pregunta, pero necesitaba saber si en verdad él estaba mintiendo a ella. Tranquila. Que pase buen día. Gracias, igual. Guau, yo siento que no actué bien con Andrés. Él fue muy valiente a pedirme matrimonio en este lugar. Las personas viéndolo y en las condiciones que él estaba. Estoy aquí y él ni siquiera está por este lugar. Y él frecuenta mucho aquí, no sé qué raro. Ojalá y lo pueda ver para disculparme con él. Y decirle que yo estaba mal y no él. Pero yo voy a ver si lo encuentro. Andrés. Dime, Melissa. Yo vine aquí porque necesito hablar contigo. Bueno, pues habla entonces y yo te escucho. Andrés, mira, yo sé que lo que pasó ayer no estuvo bien. Lo que yo hice tampoco estuvo bien. No fue la mejor actitud la cual tomé delante de mi amiga. Yo no tengo forma de justificar lo que yo hice. Pero yo quiero decirte que a mí sí me interesa formalizar una relación contigo si tú me perdonas. Y no te voy a decir que me entiendas porque lo que yo hice no estuvo bien. Melissa, el yo perdonarte no sería nada. De verdad, yo te perdono de corazón. Pero la relación de nosotros no puede continuar. ¿Cómo que no, Andrés? No. Tú y yo tenemos demasiado tiempo juntos. ¿Cómo vamos a terminar así? Pero en el momento que yo te pedí matrimonio, que me inquié delante de todo el mundo. Tú no lo pensaste así. Ahora, yo te voy a seguir viendo como una amiga. No como una novia que tú fuiste para mí. ¿Me entiendes? Yo necesito una persona a mi lado que me quiera tal como yo soy. Andrés, pero... No una persona que se avergüence de mí delante de sus amistades. Pero yo estoy admitiendo mi error y te estoy pidiendo disculpas. Yo te disculpo. Yo te disculpo, de verdad. Te perdono. Y si tú necesitas cualquier cosa, no tengas miedo en pedírmela, que yo te la daré. Pero como amigo. Ya tú y yo desde ahora mismo no tenemos absolutamente nada. Está bien, pero... Por eso que un día tú encuentres un hombre que sea feliz y que sea así como tú lo quieres y lo deseado. Disculpame, Andrés. Está bien. De verdad. Te voy a dejar tranquilo para que pienses las cosas mejor. Está bien. Cuídate. Y te perdono, de verdad. Todos los sueños.